¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Apercaos y curaos! ¡Piano, mano! Me ha matado a su riquén ¡Ah! ¡Dependentemente flipado! ¡Yo ando ahí a matar a piano! ¡Pero yo tengo que arrimarme para poder cuidar algo! ¡Venid aquí y os curareis! ¡Qué caña de esto! ¡Tiene una movilidad increíble! ¡Nada! ¡Quedan 30 segundos! ¡No queda 30 segundos! ¡Tiene que carregármelo! ¡No queda 30 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Mañad! ¡Serte! ¡Serte! ¡Mañad! ¡Oh! ¡Abolice para ir yo! ¡Vamos! ¡Abolice para ir yo! ¡Vamos! 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 ¡Ah no! ¡Vamos! ¡Está guay esto! ¡Jajajaja! ¡A ver! ¡Va a liar esto! ¿Qué ha conseguido un poco? ¿Vas a tonártelo a tú? ¡A tú! ¡A tú! ¡Ya! ¡A tú! ¡Pero nada más! ¡Pero nada más! ¡Epico! ¡No busco la gloria! ¡Curio! ¡Se te ha asesinato superior! ¡Gracias!